Te damos la bienvenida a nuestro plan de redención de puntos, diseñado especialmente para consentirte. Recuerda que para acumular puntos por tus compras, debes estar inscrito a nuestra página web. De este modo tendrás un usuario y contraseña con los que puedes acceder a tu área privada de cliente para encontrar toda la información sobre tus puntos acumulados. Una vez accedes con tu usuario y contraseña a nuestra página, haz clic sobre ver área privada de cliente. Consultar puntos. Eliges un intervalo de tiempo a consultar y generas el reporte. Recuerda que por cada mil pesos en compras, recibes un punto para redimir por los productos que podrás encontrar en nuestro catálogo de premios. ¿Cómo redimas los puntos? Primero, ten en cuenta cuántos puntos acumulados tienes. Segundo, ve a nuestro catálogo de premios y elige el producto que prefieras y puedas redimir con tus puntos acumulados. Tercero, ponte en contacto con tu asesor de confianza en el almacén, vía telefónica o por el chat en línea de nuestra página web y solicita tu redención de puntos. No olvides leer nuestro artículo sobre las condiciones y restricciones de nuestro plan de puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!